Hola, bienvenidos a Creaciones Ángel. Mi nombre es ProLibet. Hoy les voy a mostrar cómo hacer este hermoso porta pañitos para las manos de material reciclado. Me encantaría mucho que se suscribieran, que me dieran dedito arriba y que me dejaran sus comentarios para así yo poder ver qué otras piezas les gustaría ver en Creaciones Ángel. Muchas gracias. Los materiales que necesitaremos son lapiceros y pilot, tijeras, cúter, pistola de silicona, las plantillas, dos cartones preferiblemente que sean de cereales que es un cartón resistente. Papel carbón. Comenzamos. Empezamos marcando nuestro dibujo hacia el cartón con la ayuda de nuestro papel carbón. Así haremos las dos piezas. La recortaremos con la ayuda de nuestro cúter. Así cortaremos nuestras dos piezas. Luego con la pistola de silicona, uniremos las dos piezas. No te olvides de suscribirte y darle me gusta al vídeo. Luego con la ayuda del cúter cortaremos donde marcamos, que es la pieza por donde va a ir el paño. Luego en el cartón pequeñito, calcaremos nuestra hoja, nariz y ojos de nuestro muñeco. Y las otras piezas, como lo indicó en el vídeo. La pintamos todo con las pinturas acrílicas, dando los tonos deseados. Yo lo pinté de esa forma, porque me gusta mucho esa combinación de colores muy navideño. No te olvides de buscar nuestro perfil en Facebook de Creaciones Ángeles. Yo había pintado los guantecitos, pero decidí hacerlos en realce para que se viera más bonito. Espero les haya gustado y recuerda, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!